...cuatro, caminando, Pinto Liza de la Luisa, la ida de Ramonzo de Villamilena, Coalición de la Luisa, su creador y el creador de la Luisa, su propietario, el creador Cidel, Monta Capil Zapata. ...cuatro, cinco, Ramonzeo del Olimpo, la ida de Goji de la Gran Dinastía, Calista de la Carolina, su creador y propietario, Mariano Alberto, Drecio, Monta, Eriza. ...cuatro, seis, para Milenarias de Villaviana, la ida de Fantasma de la Victoria, prevenciosa de las Huacas, su creador y propietario, el creador de la Diana, Villa Diana, Monta Enrique Rondón. ...cuatro, siete, Jovisma de la Carolina, Rodrigo Pagoscuento, ...la hija de Atacano, Enseña, su creador y propietario, Carolina de Duena y Monta Felipe O. ...la categoría 47, categoría 47, ...segúmenos potracas, el proceso de experimento, la trucha con... ...señores chavales, por favor, truchando sus planes, ...con el número uno, Fantasía de Gina Alejandra, con el número dos, ...con la derecha mujer del poder africana. ...con el número dos, Postata de San Pedro, con el número tres, Macaca de Andría, ...con el número cuatro, Pintoniza de la Risa, ...con el número cinco, Rorra Pumicel de Donico, ...con el número seis, Milenarias de Villaviana, ...y con el número siete, Jovisma de la Cala Uribe. ...categoría 47, las programas del proceso de experimento, ...de la trucha, Colombia, Macro, Video, Producción, ...y Macro, Sonido, Profesional. Bien, por el orden, señores, bien por el orden, ...tenemos suficiente espacio en la pisa, ...para que hagamos un recorrido complejo. ...bola, Ligra, que la trucha, Colombia. Cuarta. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Número 5. Ramponset Olímpico. Enric Sáenz Bueno, la 5.000 ha sido la hojita Número 6 Milenaria de Vigandiana, Enric Loto Muy bien, atentas señoritas para que recogamos formatos Atentas para recoger formatos entendidos Número 7, Llobisna de la Carolina Felipe O Mira, por favor, empezamos a recogar formatos Vamos a recogar formatos entendidos rápidamente Vamos a recogar formatos, por favor, rápidamente Muy bien, vamos a ir En el número 2, Postrata de San Pedro Con el número 3, Macaca de Alejandría Con el número 4, Tito Liza de la Luisa Con el número 5, Ramosel de Olimpo Con el número 6, Milenaria de Vigandiana Y con el número 7, Llobisna de la Carolina Una plazora, por favor, en la redombre Con el número 6, señores Con suficiente espacio en la pista Para que las podamos apreciar Y después es calífica Bien, 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 bien Bien, bien Bono, bien Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Lo maravilhito! ¡Lo maravilhito! ¡ episodio! ¡ELceğimσframe! ¡Verdad! ¡Están� Unsatan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!